¡Hola Gremlins! Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Minecraft en Spanglish y donde nos quedamos había un ghast un ghast que nos está aterrorizando porque no sabemos en dónde está y no sale esta cosa nada más escucho el lí ok, creo que esta era una muy mala idea, fue una muy mala idea ok, sí fue una muy mala idea, déjame me regreso no, ya no quiero ya no quiero, gracias no, ya no quiero, gracias gracias, ya no quiero participar a ver si no me termino cayendo para como soy, esperen, ¿saben qué? no soy tonta, voy a comer un poquito uy, no, 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 come ok, y vamos a saber que tenemos que hacer más antorchas pup, ahí está casi no tenemos antorchas y ahora sí tenemos un buen ghast ¿ya te fuiste? mira, Sergito hola, Sergito ¿cómo estás, Sergito? te ves muy lindo ahí shift no, ese no es shift, Mariel y luego que por qué se caen las personas en Minecraft porque no le piquen a shift no le piquen a shift y aquí hay una forma de bajar no, no hay unos escaloncitos como que ya no hay mucho, ¿no? para hacer como que para ay, si baja aquí está espectacular pues la verdad no se ve así como que algo que valga la pena no, por aquí no ok, intentemos por el otro lado uy, 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 uy corre uy si es que hay bastantito cerditos hola, cerditos ahí está el portal muy bien, muy bien portal ¿qué hay por acá, cerditos? ¿puedo jugar? ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿sí? ¿puedo jugar? sí urr 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 hola, soy un cerdo ojo, ojo, ojo bienvenido a mi hogar cerdito uy, con mucho cuidado, Cecilia me llamo también Cecilia by the way con mucho cuidado ¿dónde? cast no es divertido que asustes a las personas así sal y pelea como un hambre yo soy una mujer pero como un hambre esperen porque se me va a olvidar cuál es la salida pup 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 ¿dónde está? ah, ya te vi bitch ven para acá ven para acá ven para acá porque luego nos caemos ahí nos incendiamos mira, se ve como que un pozo ahí tun 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 cerditos cerditos oye, cerdito no sabes dónde está el fortress el nether fortress estoy tratando de encontrarlo no sabes dónde está ¿por allá? ok, gracias espera, cerdito porque luego se me olvida que por aquí en mi casa es cerdito ¿no te enojas si iluminó un poquito tu casa? te va a gustar no te preocupes gracias gracias cerdito ya, con permiso con permiso con permiso gracias mi hijo de nether de nether mira, honguitos hola, cerditos vengo a quitar esos honguitos no se ofendan no se ofendan igual algunos de ustedes se han de estar preguntando ¿por qué no te atacan? porque si tú no los atacas no te atacan pero si atacas a uno si vienen todos en contra tuya entonces realmente no te conviene matarlos bueno, atacarlos a menos de que estés súper seguro de que vas a sobrevivir y como yo estoy medio papilla mejor no me arriesgo cerditos un cerdito de por allá me dijo que por acá estaba el fortress el nether fortress ¿es cierto? ¿para dónde está? ¿para dónde está? ¿sabes para dónde está el fortress? sí, ¿dónde está el fortress? ¿enfrente? ¿allá? yo no veo nada ¿dónde está el fortress? ¿por qué? guíame llévame allá ¿dónde está? ¿que no? me estás diciendo que no con la cabeza así como que eso lo tomaré como un no en lugar de un eructo ghast te puedo escuchar y no está divertido ¿qué es eso de ella? hongos ¿saben qué? no debo estar tan cerquita de la lava siendo que hay un ghast porque luego te empuja y pff y ya valí valí cake mmm ceritos ¿por qué no me saben decir dónde está el nether fortress? grandes ¿ustedes saben dónde está el nether fortress? del nivel de syndicate porque yo no tengo la minoría según yo sabía pero me equivoqué tomé una vuelta donde no era no tengo minoría ¿dónde está? ghast neta ghast o vienes y peleas o te callas nada más estás llamando la atención de oquis me estás haciendo perder mi tiempo y el de los gremlins y los gremlins son muy valiosos muy valiosos ¿verdad gremlins? díganle díganle el ghast póngan un comentario ghast querido ghast soy un gremlin de Mariel y digo que estás haciendo que perdamos nuestro tiempo gracias y pones tu nombre esta cosa que te hace te hace ir lento si cerdito te hace ir lento bastante lento no sé dónde está no sé dónde está bueno vamos a regresarnos porque al parecer no voy a encontrarlo pronto y vamos a poner este acá un poquito más de no shift poop 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 poquito más poop 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 ahí estás y no nos vamos a caer de ningún lado más vale ser precavidos ¿ah? ¿ah? persona precavida vale por dos la 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 leaving the nether me mareé me mareé de regreso a la casita abre la puerta híjole híjole ¿híjole? ¿dónde voy a guardar estos? ahorita que lo estoy pensando ¿dónde voy a guardar? ahem honguitos ah aquí están poop soul sand ¿dónde tiene el soul sand entonces? yo estaba segura que estaba ahí obsidian ¿y el soul sand? ¿y el soul sand? ¿y el soul sand? ¿a poco fue? lo perdí ¿verdad? ah no aquí está es que ¿se acuerdan que les dije en el otro episodio que había un gremlin y un gremlin un creeper y que me explotó los cofres bueno ¿saben qué? vamos a sacar la arena de ahí y vamos a ponerlo en otro lado que no sé para qué quiero todo este nether rack pero puede que sea útil ¿para qué? no sé igual en uno de los updates lo usan para algo sand sand sandstone sandstone y sandstone muy bien muchas gracias por ver este episodio espero que lo hayan disfrutado aunque no encontramos nada en el nether estoy tratando de encontrar el nether fortress si ustedes saben dónde está el nether fortress en el mapa de syndicate por favor déjenme un comentario díganme dónde está para poder irnos a dar una vueltecilla por ahí muchas gracias de nuevo por ver este episodio espero lo hayan disfrutado y denle click en la anotación a la derecha para que vean el siguiente episodio que pasen un excelente día los quiero mucho bye 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 Gracias.